La unión entre las fracciones del Partido de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y el Partido Liberal Progresista dan un fuerte apoyo con 41 diputados para votar proyectos importantes para el país. Esto será aprovechado por el diputado sancarleño Joaquín Hernández para impulsar proyectos que beneficien a las zonas rurales y costeras. Vamos a defender con argumentos que las zonas rurales y costeras necesitan mayor inversión y mayor atención de parte de los gobiernos. Hay una gran diferencia, hay unas grandes brechas y grandes desigualdades entre el GAM, el gran área metropolitana y esas zonas rurales. De ahí que vamos a buscar que en proyectos, en especial con el tema de agricultura, puedan venir políticas públicas, exigirlas como control político para poder darle la mano a áreas como las nuestras y asegurar que lo que se ha comentado tanto de la seguridad alimentaria de nuestro país, tengamos seguridad de tenerla. También impulsará proyectos para el sector turismo y vivienda. El diputado liberacionista estará participando en diferentes comisiones. Voy a estar en la comisión de Hacendarios, que es donde se ven presupuestos, y voy a luchar por estar en ella porque ahí se pueden defender partidas importantes para financiar proyectos. Quiero estar en ciencia y tecnología porque el tema conectividad de alta calidad debe ser un derecho constitucional, así como tenemos derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la educación. Tenemos que asegurarle un derecho a todos los habitantes de Costa Rica de tener internet de alta calidad para que esos niños y jóvenes principalmente puedan participar del mundo de hoy que es tecnológico. Hernández enfatizó que abrirá una oficina de enlace comunal en la región para conocer los temas propuestos por los diferentes sectores y trabajará de la mano con los gobiernos locales. A través de esa oficina vamos a tener esa cercanía y ni qué decir de ya las visitas que se deben hacer para coordinar con los actores de los territorios de nuestra región. Entonces yo quiero estar en esa línea, quiero estar de la mano con organizaciones como la Agencia para el Desarrollo Económico de la Zona Norte, pero también con las cámaras de comercio, cámaras de industrias, cámaras de turismo. Por otra parte, impulsará junto a los diputados de la región Jorge Rojas y Pedro Rojas el tema de la carretera San Carlos, el centro de valor agregado, el tren eléctrico y el aeropuerto para beneficio de la comercialización de productos. Gracias.